Saludos a todos. En este tutorial les enseñaré cómo canjear tus puntos en Microsoft Rewards sin necesidad de proporcionar un número de teléfono. Lo primero que debes hacer es ingresar a la página de Microsoft Rewards y dirigirte a la sección de canjear puntos. Aquí encontrarás una amplia variedad de opciones para utilizar tus puntos acumulados. Explora las diferentes categorías de recompensas disponibles y elige la opción que más te interese. Asegúrate de tener suficientes puntos para realizar el canje. Una vez hayas elegido la recompensa que deseas canjear, sigue los pasos indicados para completar el proceso de canje. En este caso no será necesario proporcionar un número de teléfono para obtener tu premio. Tras completar el proceso recibirás la confirmación del canje y podrás disfrutar de tu premio obtenido con tus puntos de Microsoft Rewards sin necesidad de proporcionar un número de teléfono. Y listo, así es como puedes canjear en Microsoft Rewards sin tener que proporcionar un número de teléfono. Espero que este tutorial te haya ayudado y te ayude también a aprovechar al máximo tus puntos acumulados. Gracias por ver el video, nos vemos en la próxima.